Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Gobernación del Estado Aragua, Alcaldía Bolivariana de San Casimiro y Fundación Cultural y Educativa, Bernabé Bullón, se invitan al 15º Encuentro Nacional de Burras y Burquitas de Venezuela, con la participación de los estados Barinas, Mérida, Monagas, del Tamacuro, Miranda, Garabobo, Yaracuy, La Guaira, Distrito Capital, Cogedes y Aragua. Me voy para San Casimiro, confirmado, 15 de Octubre, en la vía de la aclaración de la UNESCO, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, se parte de esta historia, en el marco de los 239 años de San Casimiro y los 55 años de tradición. La gran fiesta cultural de Venezuela, nuestra burriquita, bailada por el maestro, con el vídeo Bullón, un evento para nunca olvidar, ¡Viva la cultura en el sur de Aragua! ¡Te esperamos! Arre mi burrita, sigue galopando, en San Casimiro me están esperando. Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Gobernación del Estado Aragua, Alcaldía Bolivariana de San Casimiro y Fundación Cultural y Educativa.